¿Cuántos de vosotros habéis participado en una campaña de crowdfunding? De una manera activa, como creadores, mecenas... ¡Arriba, arriba! Vale, más o menos la mitad de la sala. Pensad que cada vez que hago una ponencia, lo digo, y hace unos años era un 10% más o menos de las personas que levantaban la mano, y ahora se acerca siempre al 40-50%. Significa que cada vez más hay más gente que conoce qué es el crowdfunding. Muy rápidamente, ¿quién soy? Llevo dedicado al crowdfunding desde el 2011, empecé estudiando el sector en el 2010, soy consultor independiente en crowdfunding, eso significa que trabajo con cualquiera de las plataformas disponibles y activas, y con mis clientes hemos recaudado ya más de medio millón de euros. De acá lo haremos en estos breves 15 minutos. ¿Qué es el crowdfunding y tipología? Pasaré rápido por aquí porque veo que la audiencia es bastante informada sobre el tema. Pasaremos luego al concepto de presumidor y luego daré algunas claves para el éxito de las campañas, que son algunas de mis 20 reglas de oro del crowdfunding, que es un libro pero también es un método para realizar buenas campañas. ¿Qué es el crowdfunding? Yo lo defino así, financiación colectiva de proyectos a través de Internet. Financiación colectiva, ¿por qué? Porque no me vale una ronda de 50.000 que se haya conseguido con crowdfunding de inversión y tenga dos inversores. Eso puede ser funding, pero no es crowd. Estamos hablando de campañas que movilizan a un cierto número de personas. ¿Cierto número cuánto es? Decenas, cientos, decenas de miles, cientos de miles. El éxito más grande en número de personas movilizadas lo tiene Exploding Kittens, una campaña de Kickstarter que movilizó a más de 200.000 personas. Pero no hace falta llegar a eso, lo que es importante es que sea un colectivo de personas. ¿Por qué Internet? Internet, porque sí que hay casos clásicos de crowdfunding como el pedestal de la estatua de la libertad, la sagrada familia aquí en Barcelona, pero estamos hablando realmente de campañas que nacen y viven en Internet. ¿Por qué? Porque eso es un factor diferencial del crowdfunding moderno, que es la escalabilidad, el poder crecer y ser una campaña a nivel mundial, empezar localmente, pero extenderse a nivel más mundial. Importante, primeras plataformas nos remontamos al año 2000-2003. Plataformas sobre todo del sector de la música, que empezaron en ese sector, ¿por qué? Por el fenómeno fan, ¿de acuerdo? El grupo de música más pequeño del mundo, yo siempre digo, en sus bolos, tiene gente que va a cada bolo porque son fans, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. El hecho de que un colectivo, una comunidad, ya esté detrás de un proyecto, es una de las claves para que las campañas funcionen bien. Y el líder, que es Kickstarter actualmente en el crowdfunding de Recompensa, nace en 2009 y se está acercando ya a los 2.000 millones de dólares recaudados. No es un tipo de crédito préstamo, no es pedir dinero, no es fruto del altruismo de la gente y no es dinero fácil. Voy rápido porque no tengo tiempo, pero que os queden claras estas ideas. Estructura de una campaña, básicamente, y voy muy rápido, una parte de pitch, donde normalmente hay un vídeo, una parte de descripción, donde es un pitch más extenso, con más información sobre el proyecto, y en la parte derecha, las métricas de la campaña y las recompensas. Y cuando estamos hablando de campañas de inversión o campañas de préstamo, esta estructura varía, evidentemente. Menos en el inversión que en el de préstamo, pero varía. Muy importante también todas las métricas y también una parte de actualizaciones, de noticias, que esto normalmente los tienen todos los tipos de crowdfunding. ¿Por qué? Porque las campañas de crowdfunding son, al final, campañas vivas, que tienen que demostrar que hay gente detrás y realmente tienen que, de alguna manera, trasladar una confianza. Y eso se consigue en muchas ocasiones con una comunicación fluida y constante de qué está pasando en la campaña. También es muy importante una ficha de autor del proyecto y también una identidad virtual del autor del proyecto muy completa, porque si no, no podemos generar nunca esa credibilidad para que la gente baje sus barreras y pueda entrar en las campañas. Muy importante también la comunicación. Es un aspecto colaborativo del crowdfunding muy importante. No solo estamos compartiendo recursos monetarios, sino que estamos compartiendo también el boca a oreja, la comunicación de esas campañas. Y ese factor es un factor crítico de éxito. El hecho de que una campaña de crowdfunding consiga esa bola de nieve, ese boca a oreja, y se contagie de unas personas a otras para conseguir un impacto más global. Dos sistemas de crowdfunding muy rápidamente. Todo-nada y todo-cuenta. El todo-nada es muy rápido. Si no llegas al 100%, no se tiene que entregar nada a cambio y tampoco se recibe el dinero. Y el todo-cuenta es un sistema en el cual sí que se permite siempre recaudar, pero siempre se tiene que entregar una contraprestación. Actualmente solo hay una plataforma en el mundo que lo realice, que es Indiegogo, y es una plataforma de campañas de recompensa solamente. Cinco tipos de crowdfunding. Recompensa, inversión, préstamo, donación y donación a través de recompensa. Muy rápidamente, recompensa es, estoy ofreciendo a cambio de la aportación un bien, un producto, un servicio o una experiencia. Y aquí tenéis unas plataformas importantes del crowdfunding de recompensa. En inversión lo que ofrezco es una participación en los beneficios o en el capital del proyecto que se está financiando. En el de préstamo es, al final, como si cada persona que participa fuese un minibanco y estuviesen dejando dinero al proyecto y a cambio estas personas reciben el mismo dinero más un tipo de interés. Es como si actuasen como minibancos que están prestando ese dinero. En el caso de donación, simplemente son campañas normalmente altruistas, normalmente también solidarias, donde la gente se moviliza no por la recompensa en sí, sino simplemente por la causa. Y aquí estamos hablando de campañas muy específicas. Hablamos de campañas para, por ejemplo, ayudar a los refugiados de Siria. Kickstarter hace poco realizó su primera campaña de crowdfunding de donación para ayudar a los refugiados de la guerra de Siria, por ejemplo. La gente no esperaba recibir algo a cambio, lo que esperaba simplemente era que se le entregase comida y otro tipo de recursos a esas personas que estaban necesitadas. Y este que os digo, que es un crowdfunding híbrido entre donación y recompensas, son campañas donde una gran marca o una gran personalidad ofrece recompensas, por ejemplo, pongamos por caso Star Wars, que ahora está muy de moda, ofrecen recompensas de Star Wars, y ese dinero no va para pagar la producción de esas recompensas, sino que va, por ejemplo, a UNICEF. Entonces es una donación, pero también hay una recompensa para la gente. Entonces, ¿hablamos solo de donaciones? No. ¿Hablamos solo de mecenas? Tampoco. Hablamos de mecenas, de inversores, de prestamistas. Estamos hablando de diferentes roles en función del tipo de crowdfunding que estemos estudiando. Y también para organizar un poco los tipos de crowdfunding, lo más lógico es que en fases iniciales del proyecto, en fases tempranas, estés utilizando un crowdfunding de recompensa. ¿Para qué? Para validar tu idea. Para demostrar que hay un mercado o que hay unas personas que están interesadas en tu proyecto. A partir de ahí, cuando ya tienes algo validado y tienes una capacidad de facturación, te puedes mover al resto de crowdfundings, crowdfunding de inversión o crowdfunding de préstamo, porque ahí la persona que está invirtiendo, está esperando, está invirtiendo con un rol financiero. Lo que quiere es un retorno. Y ese retorno no lo puedes dar nunca si no tienes un modelo de negocio sólido. Costes del crowdfunding. Muy rápidamente, 5% es la comisión normal, habitual, global de una plataforma de crowdfunding, pero a eso le tienes que sumar un 2-3% de gastos del sistema de pago. Con lo cual estamos hablando entre un 8 y un 9% variable de comisión, más algunos gastos extra que puede haber en el crowdfunding de inversión, por ejemplo. Fases de una campaña de crowdfunding. Planificación, pre-campaña, campaña y post-campaña. Como vi justo de tiempo, no voy a entrar en detalle en cada una de estas frases, pero es importante que os quedéis con la idea de que la campaña de crowdfunding no solo son los 40 días. Hay mucho trabajo antes, sobre todo muchísimo, y también bastante trabajo después. Antes tienes que planificar, tienes que hacer una estrategia, tienes que plantear cómo vas a comunicar tu campaña, tienes que empezar a contactar con comunidades afines para que luego puedan moverse o que puedan aportar o que puedan comunicarla, etc. Tienes que hacer una serie de preparativos para esa campaña, y no solo a nivel de diseño, sino también a nivel de estrategia para que tu campaña pueda funcionar bien. Paso rápido. Concepto de presumidor. Estamos pasando del concepto de marketing tradicional, que sería un concepto de, yo me imagino que como la gente sale a correr mucho, va a querer leer sus métricas personales en la muñeca, cuando no había relojes para leer tus métricas cuando estabas corriendo, hago una serie de encuestas, me imagino que lo van a querer, produzco toneladas del producto y luego veo si lo quieren o no. Esto sería la manera tradicional de enfocar un lanzamiento de un producto a nivel de marketing. Hemos pasado de eso al concepto Pebble. El concepto Pebble que es, tengo un mínimo producto viable, un prototipo y consigo vender, es un caso extremo, 68.000 unidades de este producto, recaudar más de 10 millones de dólares mediante una campaña en Kickstarter. Con lo cual, tengo validado esa idea que yo quiero lanzar, ese producto lo tengo validado mucho antes de ponerme a producir a gran escala. Simplemente con un buen vídeo, con un buen prototipo funcional y con una buena campaña de comunicación. En el mundo de las consolas, exactamente igual. Comparamos el caso de Nintendo tradicional o de Sony con el caso de Ouya, que cuando tú recibías esa consola, lo que veías es, gracias por creer en nosotros, lo primero que veías. Con lo cual, estamos hablando de mucho más que una aportación económica. Estamos hablando de una confianza que todos los mecenas han depositado en los creadores de ese proyecto. Ouya es una consola de código abierto que permite a cualquier desarrollador del mundo desarrollar juegos para su sistema. Y es una campaña que, gracias a 63.000 personas, recaudó 8,5 millones de dólares. Hemos pasado el concepto de consumidor al concepto de presumidor. Y además, en cada categoría que se estrena en crowdfunding, encontramos un montón de campañas, a posteriori de la que tenga más éxito, que también tienen éxito. Con lo cual, el concepto de copia también se está desvirtuando. O sea, cuando se abre una categoría, fijaos el caso de Pebble. Pebble hizo un smartwatch en el 2012 y ahora Apple, en el 2015, saca su watch. Tres años después. O sea, se han adelantado tres años a una de las empresas con más recursos del planeta. Entonces, realmente, el concepto de copia también se está desvirtuando. Si tú puedes avanzar y tienes la capacidad de hacer una campaña y validar tu producto, es lo más valioso que puedas tener, más que el dinero que puedas llegar a tener. Lo paso porque tengo que ir muy rápido. Disculpad, pero... Las reglas de oro, que es lo que me quería detener. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todavía tengo un poquito de tiempo? ¿Tiempo, tiempo? ¿Regular? ¿Todavía tengo un poquito de tiempo? Ah, lo tengo aquí. ¿Dónde? Bueno, yo voy hablando. Ah, esto de aquí. Tiempo agotado, no puede ser. Vale, pues voy muy rápido, ¿vale? Os explico dos reglas de oro, ¿vale? Primera regla, 30-90-100. Si recaudas el 30% de tu objetivo en siete días o menos, tienes un 90% de probabilidades de éxito. ¿De acuerdo? ¿Eso significa que las campañas que no lo consiguen van a fracasar? No, hay un 10% de campañas que consiguen el éxito. Pero la gran mayoría que consiguen el éxito han conseguido el 30% en siete días o menos. Esto es muy importante. Aquí os iba a poner el caso de Maya, que es un caso bastante especial, porque me contactaron cuando ya había empezado la campaña de crowdfunding, ¿vale? Yo una de las primeras cosas que hice fue ver cómo llevaban esa regla y estaban en un 20 y pico por ciento. Y dije, vale, esta campaña la puedo salvar. A mí no me gusta trabajar así. Normalmente siempre trabajo con mucho tiempo para preparar las campañas. Pero en este caso me animé porque vi que realmente podían llegar al 30% en siete días. Lo consiguieron y a partir de ahí, la cuarta semana de campaña, con todavía una semana por delante, ya habían llegado al 100%. Y eso lo digo con la segunda regla y no os puedo explicar más. Lo siento, quedan 18 por explicar. En fin, que es la regla del poder del 100. Pero que os va a romper un poco los esquemas, ¿vale? Porque esta regla lo que dice es que si tú llegas al 100%, en ese momento tu campaña es como un bar lleno. Es ese bar que todo el mundo entra, aunque luego el canapé no valga un torrao, ¿vale? La gente entra, ¿por qué? Porque el bar está lleno. Pues tu campaña de crowdfunding cuando llega al 100% es un bar lleno, ¿vale? Y la gente quiere participar. Y este concepto es muy importante porque eso permite, por ejemplo, que casos como Pebble lleguen al 10.200% de su objetivo. Pebble no buscaba 10 millones, su objetivo eran 100.000 y llegó a 10 millones, ¿vale? Esto es un caso muy extremo, pero en todas las campañas funciona así. Tú puedes llegar a multiplicar por 2, por 3, por 4 tu objetivo, ¿de acuerdo? Es muy importante que os fijéis estos dos hitos en la cabeza. Primero, llegar al 30% en 7 días o menos y llegar al 100% lo antes posible. Y para eso no queda otra que tener una buena estrategia, ¿de acuerdo? Sin más, disculpad que haya tenido que ir tan rápido. Vanaco.com para más detalles. Y ahora nos quedamos con una mesa redonda espectacular. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!